Y más nombres se suman a las propuestas para la conformación de las ternas del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. En esta ocasión, 18 organizaciones civiles que se reúnen en la denominada Mesa de Convergencia hicieron públicos los nombres de sus candidatos. 24 nombres de mujeres y hombres que dicen han demostrado probidad ética y una innegable capacidad profesional engrosan la lista propuesta por la Mesa de Convergencia. Hay gente buena, hay gente valiosa en el Ecuador, hay gente extraordinariamente valiosa y todos los integrantes de esta lista son parte de ese patrimonio moral y ético del Ecuador. La coalición de organizaciones considera que el país vive una nueva etapa y es responsabilidad civil el impulsar la acción ciudadana. Decirle al presidente y decirle al país que aquí estamos para poner nuestro hombro en este proceso de reinstitucionalización, de reconstrucción de la democracia en el Ecuador. La Mesa definió los nombres basados en los criterios establecidos en los anexos de la consulta y también en ejes transversales como la paridad de género, diversidad regional, etnaria y cultural. Yo considero que en los últimos 10 años la exclusión que han sufrido los pueblos indígenas y la representación legítima que deben tener estas entidades históricas en el estado fue postergado. Entonces yo estoy aquí, no solamente por la provincia de Manaví, sino por todo el país. Entre los personajes destacan nombres como los excancileres José Ayala Lazo y Nina Pacari y también la exdiputada y excandidata presidencial Marta Roldós. Además, la Mesa propone una agenda específica de trabajo para el Consejo Transitorio, centrada en la elaboración de normas y la evaluación, terminación de periodos de varias autoridades, así como la selección de nuevas, en caso de ser necesario. Hay que evaluar las autoridades que han sido designadas por el Consejo de Participación Ciudadana. En segundo lugar, hay que luchar contra la corrupción. En tercer lugar, hay que promover la participación ciudadana. Informó Carolina Orsanté.